¡Hola a todos! Este vídeo está dedicado a temas de electrónica, en concreto a los LED de alta luminosidad. Los mismos, al igual que sucede con los diodos LED normales, si los alimentamos adecuadamente, la vida útil de los mismos es muy elevada, nos duran muchísimos años o no llegamos a fundirlos nunca. Para que fundamos un diodo LED, lo único que tenemos que hacer es, al sobrealimentarlo, aplicarle un voltaje mayor que el que sería su voltaje de funcionamiento. Los diodos LED de alta luminosidad normalmente funcionan a 3 voltios, si los alimentamos a más de 3 voltios, acortamos su vida e incluso la podemos reducir a que en un par de días los tengamos fundidos. El diodo, poco a poco, deja de emitir un haz de luz más pequeño, va reduciendo su nivel luminoso hasta que llega un momento que apenas ilumina el mismo y se acaba fundiendo. Una curiosidad es que los mismos, cuando se funden, no es como una bombilla que queda en circuito abierto. Este lo vamos a ver, que al contrario que una bombilla, que cuando funciona correctamente tiene una resistencia y cuando se funde queda en abierto, el diodo LED de alta luminosidad es todo lo contrario. Presenta una resistencia muy elevada o prácticamente infinita cuando está ok y presenta una resistencia baja cuando está fundido. Ahora lo vamos a ver. Vamos a probar este. Conectamos, por ejemplo, el comprobador de diodos que ya os mostré en un vídeo anterior. Comprobamos que funcione, que puentee las puntas y alimentamos un diodo LED de alta luminosidad. Conectamos. Encuentra la patilla negativa. Aquí la tenemos. Y patilla positiva. En el momento que lo alimentamos, nuestro comprobador enciende el LED, que tiene en la parte inferior, y el LED de alta luminosidad emite un primer destello y luego se apaga. Esto es lo correcto. Ya digo, un diodo de alta luminosidad, cuando lo probamos, da circuito cerrado, tal como veis, porque el LED de abajo lo tenemos encendido, pero el mismo apenas emite luz, tan solo emite un pequeño destello. Vamos a ver ahora un LED fundido. Este que tenemos aquí. Este que tenemos aquí, si lo comprobamos, da circuito cerrado, igualmente, ya que el LED se enciende, pero el mismo, tal como veis, no emite ningún tipo de destello. Por lo tanto, está fundido. Pero, tal como vemos, tiene circuito cerrado. Vamos a ver por qué es esto. Vamos a comprobarlo con un polímetro. Acendemos el polímetro en la escala de ohmios. La escala de 200 en ohmios. Comprobamos un diodo normal que esté funcionando. Y en la escala de ohmios no tenemos ninguna medida. Cambiamos de escala. Llegamos a la de 20 megas y vemos que el aparato no mide nada. Comprobamos que las puntas estén correctas, tal como veis. Y ya digo, no tenemos medida. Vamos a comprobar... Este es el diodo correcto. Vamos a comprobar el diodo que ya os he comentado que está fundido. Conectamos. Y el mismo nos da una medida en 20 megas de 0,0. Vamos bajando de escala. Hasta que encontremos una escala en la que nos mida adecuadamente. Mide 234 ohmios. En la escala de 200 supera, por lo tanto no la medida. Y tal como vemos, la resistencia interna de este diodo puede variar. Si se hubiera dejado todavía conectado más tiempo, pues posiblemente este valor variaría. Pero que veáis que un diodo LED fundido, un LED de alta luminosidad fundido, presenta una resistencia. Al contrario que un LED en buen estado no presenta resistencia ninguna. Presenta infinito. Pues nada, espero que os sirva de ayuda a tema de enseñanza. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos ReparaTumir.